La conferencia de hoy estará a cargo de nuestra reciente enmienda del número, la señora Josefina Formieles de Nazaranchorena. Nuestra expositora es investigadora de temas históricos y también genealógicos. Hizo sus estudios secundarios en París y realizó en Bruselas cursos en Historia del Arte y Museos. Desde julio de 2013 es miembro del número del Instituto Bonaerense de Luminimática y Antigüedades. En ese instituto dictó una conferencia sobre Vicente y Ernesto Quesada, personajes estos sobre quienes, desde otra perspectiva, versará hoy su conferencia. En noviembre de 2019 fue designada miembro del número de la Academia Argentina de la Historia. En ella disertó sobre los periódicos entre los años 1823 y 1850 a través de sus redactores. Es, desde este año, miembro del número del Instituto Bonaerense de Luminimática. Escribió la señora Josefina varios libros. Palermo Chico, editado por la Fundación Hank Poston en noviembre de 2001, en coautoría con Mónica Roca de Vargas. El Imperio Astrohúngaro en el Centenario, publicado en octubre de 2009, en coautoría con Raquel Sáenz de Svato, presentado en Viena, el 12 de mayo de 2010. Los Cobos en la Argentina, historia de los primeros Cobos llegados al país. Octubre de 2010, edición de la UTO. Del Mediterráneo a Plata, historia de Salvador Formieles Maldonado, en etiqueta Manzano Callegón, su origen en Almería, que lo publicó en 2013. Puerto Panal Farm Club, historia del primer barrio de Chacras de Buenos Aires, en junio de 2017. Palermo Chico, 1850-1910. Enfoque histórico del barrio en este periodo, que publicó en el año 2021. Es también autora de diversos artículos. En la revista de historia de la ciudad, escribió la cervecería de Palermo de la familia Dill. En el Pichón Club de Buenos Aires, también en la revista de historia de la ciudad, y multitud de artículos. Pablo Santillán, el corredor favorito de Rosas, Nicolás Mourinho, la estancia jesuítica de Areco, la saga de los Urquiza, Diógenes y su hijo Alfredo. En fin, diversos artículos de nuestros temas. Joséfina, es un gusto que haces con nosotros. Adelante con tu conferencia. Muchas gracias. Gracias. Perdón, no di el título de tu conferencia. Consideraciones generológicas en torno al testamento de Don Vicente Quezada. Sobre eso, ahora no está expositivo. Bueno, a ver. A ver. Sí, ahí se levanta la voz. Sí, ahí se levanta la voz. Sí, ahí. Hola. Hola. Con su amor. ¿A viva voz? A viva voz. Perfecto. Pero no se escucha nada. No, 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 no. Venga, sí. Ahora, haría lo posible para que me escuchen bien. No, pero un computador de pica el cable. ¿Qué cable? Se levanta el cable. El cable es el palo. ¿Abro? ¿Ahí? ¿Pega la micrófona? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Bueno, para empezar el tema y ponernos en ambiente, conseguí dos fotitos de Quesada, una ciudad que queda en Jaén, en Andalucía, muy cerca de Granada. Esta foto, bueno, de Quesada fue tomada por los moros, en 1232 fue recuperada, después fue vuelta a tomar por los moros, eran corsi y ricorsi. Y definitivamente en 1309 queda en manos de los españoles. Y ahí aparece un personaje muy interesante que es Pedro Díaz Carrillo de Toledo, adelantado de Casona y alcalde de Quesada, que es el primer señor de la ciudad, el primer señor que ha sido. Y su hijo, Díaz Sánchez de Quesada, toma el nombre de Quesada en honor a su padre, que fue el que tuvo una batalla muy importante contra los moros, una victoria, y justamente ahí en Quesada. Entonces, es todo el Quesada como apellido. Y de ahí vienen, y venimos, vienen todos los que están acá en Argentina, es por todo el mundo que están, pero bueno, es el primer. Sí, sí. Entonces, ah, voy a pasar la cita cosita. Esta es una torre que hay ahí en Quesada, donde se subían los, en los años, se llama la torre del infante Enrique, y se subían los españoles para ver pasar, o los movimientos de las, de las tropas nazaríes que estaban en Granada, que pasaban por ahí. Entonces, para defenderse o no. Es una cosa que queda en pie, que es muy interesante de ver. Bueno. Es una especie más lujo. Es una especie más lujo. Tiene 10 metros 40 de alto por 5 metros de ancho. Muy interesante el título que me sugirió Ernesto de poner consideraciones genealógicas. Este es un magnífico documento. Muchas veces citado por muchísimos autores y muy poco comprendido. Digamos, la gente lo lee, qué interesante, tiene datos históricos, pero ahí se queda. Y es un, a través del testamento podemos conocer a Vicente G., que dedicó su vida, como él mismo lo dice, a servir a la patria. No voy a seguir en todo esto el orden de Vicente, sino que a medida que vamos, me va interesando un tema lo voy ubicando y digo, explico qué es de Vicente. Todos ustedes saben quién es Vicente G., todos los que están acá. Uno lo tiene mucho, otro no lo tiene tanto, pero, y algunos acá son de la familia y tendrán recuerdos familiares de los padres o de los abuelos, y es bueno que esos recuerdos vuelvan a salir a la luz. Los investigadores, en la mayoría jóvenes, que tuvieron la oportunidad de instalarse en Berlín, como el caso de Paolo Cavallieri y de Pablo Buschbinder, llegan a conocer al personaje a través de los documentos allí archivados. Es decir, como van a ver después, todas las documentaciones de Vicente G. están en Berlín. Y ahí, investigadores que se dedican directamente a instalarse ahí y sacan las cosas buenísimas porque, como dice uno de ellos, la historia de sus documentos y archivos es tan interesante como el personaje en sí mismo. Esto lo escribe una chica que se llama María Victoria Cárcel. María Victoria Cárcel, en el año 2007, la UCA publicó un libro escrito por ella, ¿no? titulado Vicente G. Quesada, mis memorias. El prólogo de este libro lo escribe Paolo Cavallieri, doctor en la Sorbona y fue becario en el Instituto de Berlín y sabe muchísimo de Quesada y entonces lo prologa, ¿no? En realidad, para conocer bien a Vicente Quesada hay que conocer sus documentos y si no conoces sus documentos siempre te falta una cosita de camino para conocer. Esta chica, María Victoria Cárcel, se pregunta, empezando al principio de su libro, explíquenme por qué es interesante publicar una recopilación de los documentos de este personaje, porque ella no tenía ni idea y entonces le encargaron de este trabajo y dice, ¿pero qué es este personaje? Bueno, la respuesta es muy concreta. Vicente Quesada fue un hombre en el mundo político e intelectual del siglo XIX argentino. Participó en la política de la Confederación, militó en el Partido Autoropista de Buenos Aires por el que ocupó un escaño en la Cámara de Diputados. Fue embajador en Brasil, un destino clave para su carrera diplomática. Por otro lado, sus investigaciones en Europa como la dirección de prestigiosas revistas le confieren un sitio destacado en el ámbito cultural argentino. Sus biógrafos, es un poco monótono por ahí contar lo que dicen los biógrafos, pero creo que es importante tenerlo presente. Lo definen como un hombre de proyección pública que se inicia en la batalla de caseros. Su vinculación con Urquiza en la ciudad de Paraná, su brillante capacidad intelectual y su vocación patriótica le dieron un lugar de notoria relevancia. también es escritor. En sus obras se destacan Memorias de un viejo, Recuerdos de España, millones de libros, Recuerdos de mi vida diplomática, entre otros títulos. Es como si cada etapa de su vida escribiera algo y mucho que doy inédito como veremos después. Fue así mismo un periodista, pero no un periodista como en el sentido que hoy día se trata el periodista, el señor que está atrás de la noticia sino publicó revistas. Entonces, es periodista publicista en los términos de esa época, ¿no? Y fundó la revista de Paraná, después la revista de Buenos Aires, la nueva revista de Buenos Aires. Y finalmente fue un destacado diplomático. Tuvo muy buenos destinos en Madrid, Brasil, México, Estados Unidos, la Santa Sede, siempre cuando había algún conflicto importante lo llamaban a él para que tratara de juntar las partes. Bueno, ahora pasamos al testamento en sí. Es una cosa curiosa. Casi al final de, es decir, no voy siguiendo el orden teologico, al final del testamento él dice, dice un párrafo muy interesante que define la vida de la Argentina entre Rosas y el Centenario. Dice, por mi parte, por mi parte, doy gracias a Dios, no, a la divina providencia, de que haya prolongado mi vida lo suficiente para contemplar a mi país enriquecido y pleno de prosperidad. cuando me tocó a raíz de la caída del gobierno de Rosas asistir a los comienzos de la reorganización del acuerdo de San Nicolás y participar en la época difícil de la confederación como diputado en el Congreso Nacional de Paraná, cuando el porvenir era complicado por emisiones neguadas, nunca me faltó la fe en los destinos de mi patria y mi voluntad de conservar la unidad nacional por la razón o por la guerra. Ahí salían sus antepasados guerreros a su cabeza. Y hoy, pasados aquellos tiempos y los intermedios hasta la normalización del Estado Político Nacional, muero contento admirando la gran nación argentina que soñé desde mi juventud. Claro, el testamento fue redactado en 1812, dos años después de la estrucción del centenario. 1912. Perdón, 1912. Sí, gracias. Dos años después de la fiesta del centenario de Revolución de Mayo. Como sabemos, ese año fue toda una fiesta en Buenos Aires especialmente y tras gran potencia nos regalaron monumentos de la Torre de Londres, monumentos a los españoles. Esto fue realmente una buena carta de presentación de la situación de nuestro país. y para Pesada fue el país que había soñado siempre. En el primer párrafo del testamento, luego de presentarse formalmente y de pronunciar su última voluntad dejando a su hijo Ernesto como único y universal heredero, el autor plantea una inquietud que es importante comprender en toda su dimensión. Pesada es muy exacto y preciso y necesita, dice, poner en claro datos genealógicos. Entonces, dice, que es si bien los antecedentes de mi vida en razón de las funciones públicas que he desempeñado y de los libros que he publicado corren recopilados por más o menos exactitud en diccionarios biográficos y enciclopedias, deseo que aquí constes los siguientes detalles. Primero, a Vicente le interesa precisar que su abuelo fue José López de Quesada. Bueno, acá este escudo de historia de Quesada es un papiro que lo tenía la viñeta entre Ustila Quesada y Pisa y en realidad lo pongo en homenaje a ella que tenía un gran cariño a su abuelo y a su bisabueva. Bueno, acá tenemos. Este es el abuelo paterno de Vicente José López de Quesada que según figura en los archivos familiares llegó al río de la plata a fines del siglo XVIII. Aquí contrajo matrimonio con la cordobesa María del Rosario de Vera y Torres hija de José Cipriano de Vera y María del Rosario Torres Jiménez de quien tuvo tres hijos Fortunata López de Quesada y Vera Vicente López de Quesada y Vera y Cipriano López de Quesada y Vera. Que sus padres fueron rarísimo Cipriano López de Quesada y Vera y María del Sal y Riera hija adoptiva de Francisco del Sal y Arroyo y María Benita de los Santos y Arroyo. Acá lo tenemos a Cipriano López de Quesada y aquí la tenemos a María del Sal Nacidos ambos en la ciudad de Buenos Aires su matrimonio se realizó en esta ciudad el 20 de septiembre de 1824 Estos datos constan en la partida de casamiento registrada en los libros parroquiales de la iglesia del colegio o sea la iglesia de San Ignacio parroquia del barrio Catedral Azul Vicente nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1830 según consta en la partida de bautismo registrada en los libros parroquiales de la iglesia de la Berset parroquia del barrio Catedral al norte fueron sus padrinos el de bautismo don Sebastián Riera y la tía paterna ya mencionada Fortunata López de Quesada los hermanos los hermanos que Sara del Sar fueron 12 Bernabé Matilde Ruperto Vicente G Cipriano Máximo Margarita Mercedes Francisco Emiliano María y hay otro Ruperto que debe haber muerto todo eso consta en el libro de familia de mi padre titulado Guía de mis hijos 1830 hoy en poder de mi sobrino Emilio Cesar Piñeiro uno de los hijos de mi hermano Cipriano he tratado de conseguir ese libro pero no está en ningún lado ya desde aquella época no existe más le pregunté a Emilio a Cipriano Cesar de esa rama no lo conocía bueno la mayoría de todos esos hijos quedaron solteros solo tuvieron descendencia Bernabé ah quería mostrarles también esta es una foto de Vicente G con su padre Cipriano López de Quesada y María del Sar estos están los archivos de la familia bueno la mayoría de los hermanos bueno quedaron solteros tuvieron solamente descendencia Bernabé ¿cierto? casado con Elvira Casal dando origen a la numerosísima descendencia que es Sara Casal los que es 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 todos esos descientes de Bernabé esto es una una foto muy interesante que el coleccionista de Aguerrotipo publica en su libro El retrato imposible y dice que aquí un detalle ¿no? que el caso los mismos fueron tomados por el fotógrafo Tomás Urumbus Herzby el fotógrafo de los federales durante el año 1848 comenta el autor que en el caso de los retratos de los hermanos de Sara del Sar son representativos de la necesidad de simulación ya que se presentaron frente a la cámara con sus divisas coloreadas a pincel a pesar de no coincidir completamente con el rocismo no tenían acá Bernadette tiene 23 años acá está Vicente G Vicente G Quesada del Sar casado con Elvira Medina padre de Ernesto de quien descienden los Quesada Pacheco después tenemos acá un hermano menor que para mí es Cipriano por la edad tiene 16 años este chico Carlos lo tenía sin nombre pero es interesante la foto él me dice que es Ruperto yo creo que es Cipriano por Ruperto era más chico todavía en ese momento de todas maneras son interesantísimos los agarrotipos y todos con el museo alrededor ¿no? todos agarrotipos sacrados en el mismo momento exactamente por este mismo por este mismo autógrafo exactamente en 1848 sacó todos y por eso por eso ubicaron las edades en 1816 los hermanos Quesada formaban parte de una familia por tienda de escasos recursos su padre Cipriano López Quesada era contador y se dedicaba a realizar liquidaciones en las sucesiones los ingresos eran magros para mantener ese jamellón sin embargo logró que sus hijos todos estudiaran y el único que tuvo título universitario fue Vicente G que llegó a ser doctor en juridprudencia en el año 1857 Bernabé o sea Bernabé estaba casado entonces se dedicó a los negocios de la bolsa Cipriano se dedicó al campo realizando operaciones con frutos y animales máximo al negocio del salarero ese se quedó y la principal actividad de Vicente como veremos fue la carrera pública y la política Cipriano López Quesada falleció en el mes de septiembre de 1860 y María del Sar en el año siguiente sus hijos heredaron de él la preocupación por consolidar un sólido patrimonio la característica de sus hermanos fue la gran unión y el gran cariño que se profesaban formando lo que algunos autores llaman la red familiar reflejada en la correspondencia entre ellos y todo eso está en Berlín y por ahí aparecen algunos autores que los escucharon Bernabé le escribe a Vicente una familia como la nuestra debe estar siempre muy unida y el 24 de febrero de 1857 Vicente le escribe a Cipriano eran muy compañeros Vicente y Cipriano que se llevaban dos años deseo con vehemencia verte porque no cuento con más amigos sinceros que con mis hermanos esto para que todos los descendientes sean igual bueno el casamiento el casamiento de Vicente en la clase de la cuarta del testamento Vicente nos cuenta que el 28 de julio de 1857 se casó en la iglesia de la Merced con Elvira Berlina hija del doctor Ángel Berlina y doña Isaac de la iglesia los padrinos fueron el padre de la novia y María del Sar la madre del novio de este matrimonio nacieron tres hijos dos mujeres que fallecieron y Ernesto bautizado en la iglesia de la Merced con los nombres de Ernesto Ángel el primero de junio de 1858 siendo los padrinos refiere Vicente su padre Silvia Anorope Quesada y su cuñada Isaac Medina de Bonero pero este casamiento duró poco Pablo Buschbinder comenta que en 1864 Vicente decidió dar fin al vínculo matrimonial con Elvira Medina las prolongadas negociaciones las prolongadas ausencias y traslados de Vicente fueron deteriorando la relación acordó con su suegro no con su mujer la separación de los bienes comunes y una vez terminados los acuerdos resolvió hacerse cargo de la formación educación del hijo es decir se lo llevó a vivir con él la situación bastante conflictiva pues la madre no se resignaba a no estar cerca de su hijo que tenía solo 6 años cursaba el colegio San José y en una ocasión el rector de la institución tuvo que mediar en una discusión entre los cónyuges Ernesto por su lado continuó teniendo relación con su madre inclusive cuando estuvo en Europa se campeaba bastante y ella muere grande ya en 1909 dos o tres años antes que Vicente bueno la educación de Ernesto en realidad no está en el testamento pero me parece importante que la que tratemos brevemente porque es une mucho al padre y al hijo y llegan a tener una relación entre ellos casi con fuerte como una cadena entonces en el año 1873 Vicente de 42 años de edad realiza su primer viaje a Europa junto con su hijo la primera parada fue Inglaterra donde visitaron a Juan Manuel de Rosas la famosa visita de la Quesada a Rosas que todos los autores comentan Ernesto tenía 15 años allí en medio de la campilla de la iglesia se encontraron con ranchos criollos de aspecto el aspecto de una pequeña estanzuela de Argentina dice que es al volver al hotel de Sonsanto Ernesto siguiendo la indicación de su padre transcribió detalladamente la entrevista años más tarde plasmó las impresiones y todo describió toda la entrevista en el libro de su autoría Los unitarios y la tradición a la patria nunca estuvieron muy de acuerdo Ernesto y su padre con este tema pero bueno se querían mucho era era ¿cómo se llama? Lo cumplía ¿perdón? Lo cumplía No No, no fue revisionista Ernesto fue revisionista tomó el tema de Rosas años después y escribió como 5 o 6 días Claro pero era una adhesión a Rosas mayor por parte de Ernesto que la de Vicente Totalmente Exactamente Bueno durante dos años que duró el periodo europeo Vicente tuvo varias misiones que cumplir porque el Estado el gobierno argentino le encomendó realizar un recorrido para estudiar e investigar la mejora del Estado argentino la mejora del funcionamiento del Estado argentino en el tema de la cultura Entonces que esa edad buscaba la generación de un conocimiento útil para el país y para sí mismo también porque era un obseso en el tema cultural Bueno Un punto importante fue visitar las bibliotecas de las naciones cultas Fruto de eso fue un libro que él era el director de la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Pública Bueno el libro se llamó las bibliotecas europeas y algunas latinoamericanas apareció en 1875 y tenía una obsesión porque su hijo Ernesto fue adulto y que tuviera cuanto más conocimiento mejor y sobre todo en idiomas y escribió a Buenos Aires diciendo por favor la gente tiene que conocer idiomas y no lo conocen el mundo y le faltaba eso a los criollos le faltaba totalmente esa visión internacional entonces él decía que tenía que saber idioma para conocer la ciencia inglés para todo lo relacionado con la vida práctica y el francés porque era la lengua que contribuía a popularizarlo todo el que hablaba francés sabía de todo tenía bastante razón bueno la correspondencia intercambiada entre el padre y el hijo se encuentra en el Instituto Iberoamericano nuevamente y una de ellas sirve para muestra el 13 de noviembre del 73 estando en Nápoles Vicente le escribe en todas partes no ceso de pensar en ti en mi hijo querido ausente porque es necesario que se prepare para las luchas de la vida a su vuelta a Buenos Aires participaron participaron de Cuanto Encuentro y los renomes de historiadores cosas por ejemplo se dedicaban a documentos de historia y literatura y por otro lado anticuario colección de objetos y medallas era un obsesivo de coleccionar era un coleccionista concursivo Vicente fue en ese momento que Ernesto asistía a entusiasmado era un chico chico todavía a la reunión de los numismáticos y entró en el tema de los numismáticos y decidió toda su vida bueno tenemos que recordar o no lo hemos dicho pero lo digo ahora que Vicente empezó su biblioteca personal en el año 1850 siendo estudiante de derecho más o menos y después su hijo continuó por la biblioteca que llegó a tener 82.000 volúmenes 82.000 volúmenes que están en Berlín bueno aparentemente durante la guerra hubo una parte que usaban las usaban a los libros para las trincheras y ahí se deshizo mucho pero se conservó bastante bueno volvemos al testamento Vicente deja constancia que el casamiento de Ernesto con Eleonora Pacheco se celebró el 19 de junio de 1882 en ese momento se encontraba el ministro diplomático argentino en Río de Janeiro fue representado como padrino por su antiguo amigo el general doctor Benjamín Victorica a la sazón ministro de guerra y fue madrina la madre de Eleonora Laura Bunkio de Pacheco según todo consta la respectiva partida de casamiento registrada en los libros parroquiales de la tantas veces mencionada Iglesia de la Merced evidentemente vivían a cuatro cuadras ahí los más vivían pero Cipriano López que nunca logró tener casa propia siempre estaba con un inquilino en cambio Vicente se preocupó los hijos todos pasaron a otro a otro target como vivimos ahora bueno y entonces ahí Vicente se extiende en una explicación sobre las donaciones que realizó en vida a favor de su hijo y lo he hecho gustoso por el amor que siempre le ha profesado y profeso al dicho único hijo Ernesto porque deseaba que por su parte detalle incorporara a su matrimonio con don Leonora Pacheco tanto o más de lo que ésta aportó sucesivamente por herencia a sus padres a fin de establecer una igualdad de donte de fortuna entre ambos cómplices el día que fuera y lo logró aparentemente pero después Ernesto la funda la mujer pero eso ya no está en el testamento eso no lo vamos a contar ahora bueno entonces entonces él empieza a explicar todas las cosas que le entrega Ernesto y dice y los títulos de los fondos públicos que tenía depositados en el Banco de Londres y el Pido de la Plata y el complemento en dinero a fin de que comprara la casa de la calle Paraguay número 1,253 y 1,255 que linda con la mía de la calle Libertad frente a la plaza Libertad y la completa formando una propiedad considerable con sus salidas a dos calles entonces esta es la calle Libertad al fondo totalmente al fondo antes de cruzar él vivía en la calle Libertad donde era una época la casa de las secretarias o una de las que ahí vivía entonces a la vuelta compró a la vuelta compró en la calle Paraguay y se unían por atrás y la biblioteca en un momento se movía y se podía pasar por adentro bueno hay muchas anécdotas familiares a raíz de todo esto pero bueno esa casa es hecha por él eso no lo tengo en el detalle eso no lo tengo pero si él no porque él tenía compró una casa él de verdad la casa ahí hay una hotel al lado de la casa de la secretaria hay una hotel mi hijo desde su matrimonio ha tenido siguientes descendencias Fernando Vicente en el 84 Rodolfo Ernesto en el 86 Ernestina Blanca Beatriz en el 88 Vicente Federico en el 91 y Eduardo Ángel en el 93 además ahí agrega que todos mis nietos bendigo y viven agregando que mi nieta Ernestina se casó el 21 de octubre del año pasado con Héctor Guerrero están todos los guerreros en la época de rigor todos esos son descendientes en realidad la única descendencia que tiene Vicente y adora a sus nietos ahí termina la parte genealógica por decir así y él habla en una segunda parte lo que le deja a su hijo en herencia y lo hago yo hacia mí me hubiera mandado dejado eso porque es una cosa muy interesante él quiere que toda su herencia la compre el gobierno argentino y entonces Ernesto tiene que ir y ofrecer pero la herencia es algo imponente ¿qué es lo que son las antigüedades? los dignos y la conexión numismática todo no, tallas entonces acá tenés muebles tallas antiguas especialmente españolas habitarianas y francesas así mismo tallas modernas objetos tallados de madera columnas mesas sillas eran espejos con marcos de madera todos esos pertenecieron a personajes heredales durante mi estaría en Madrid un amigo el pintor Moreno Carbonero clasificó todas estas antigüedades por siglos o sea que lo tenía todo clasificado el segundo ítem tapices una serie de tapices flamencos uno de ellos adquirido a un agente autorizado perteneció al emperador Carlos V y ese tapiz lo compró por consejo de denuncio apostólico a un señor de Pietro esta serie estaba compuesta por trece tapices si el gobierno argentino no los compra que mi hijo los venda en Europa donde son muy buscados acá hay una pared acá hay una pared donde se ven los tapices hay tapices abajo tapices abajo trece tapices no incluso y después papeles y libros inéditos Ernesto se encargará de evitarlos oportunamente esta es una carga que le impongo sin plazos y si sus recursos y su tiempo lo permiten lo autorizo e impongo a que solicite al Congreso de la Nación a tener fondos para poder hacer ese trabajo porque dice que él cuando estuvo trabajando para los límites o Chile nunca cobró ningún honorario entonces considera que el gobierno tiene que editar toda su obra Ernesto no lo consiguió y después en un momento dice que dice a su hijo mis manuscritos requieren inteligente y paciente revisión le pido a Ernesto que se ocupe de esta tarea yo considero que es una tarea ciclópea casi imposible de realizar si no tenés un equipo de gente que tiene una mano y el dinero para pagar todo eso lógicamente Ernesto murió sin poder realizar todo eso porque el gobierno argentino nos interesó quiso comprarlo pero no era el momento ahora lo que sí hay mientos y descendientes que amaban que cuando lleguen al final de su vida puedan decir de sus hijos lo mismo que su hijo de mío que siempre respetó a su padre era una una relación humana siempre respetó a su padre él al hijo y el hijo lo respetaba realmente pero quiere que todos sus descendientes tengan ese tema en su cabeza y bueno y a mis nietos les recomiendo especialmente que amen y sirvan a la patria según sus actitudes e inclinaciones a la patria se la sirve en todos los órdenes de la vida y ahí dice bendice a su hijo y a su nuera y a sus nietos entonces ahí dice bueno le habla con el almacéa y uno piensa bueno que le va a dejar a los hijos y a los nietos le va a dejar una talla un legado de dinero no habla con el almacéa y les dice que entregue a cada uno de ellos un ejemplar de este tratamento con el nombre no sé y por otro lado te da la impresión de que tenía muy importancia enorme a este tratamento así que no es solamente un documento histórico sino que además él quiere que esto lo sigan teniendo todos sus descendientes bueno Vicente murió en el año 1913 feliz al conservar su familia y su país ese país que siempre soñó un año después cambió todo cambió la gran guerra echó por tierra cualquier proyecto nacional o internacional y por otra parte la aparición en Buenos Aires de una periodista alemana cambiará la vida de Ernesto por completo en el año de ochenta y pico de años ochenta y seis en los años treinta ochenta y tres bueno dice bueno a principios de un año entonces vamos a ver qué pasó con a principios de 1913 o dos meses antes de su muerte Leonor Deiters una periodista corresponsal en Sudamérica de Jaime Mille Saitun un periódico liberal realizó una entrevista vicente en la que estuvo presente Ernesto en agosto de 1914 Ernesto recibe una carta de Leonor solicitándole que colaborara con ella para hacer conocer y defender en la opinión pública argentina la posición de Alemania en el conflicto armado ella por su parte se comprometía a que en Alemania se conocieran todos los escritos de Ernesto y Ernesto bueno no hablé mucho de Ernesto porque en el inicial Ernesto fue jurídico juez y tuvo una carrera muy importante y perdió toda la plata en la época de la bolsa así fue un poquito la historia de Ernesto pero fue una persona inteligentísima en 1919 finalizada la guerra Deiters viajó a Buenos Aires para unirse con Ernesto permaneciendo juntos en esta ciudad hasta el año 1927 en esos años Ernesto trató infructuosamente de vender la biblioteca y todas las cosas al gobierno argentino en un momento Arce creo que sería entusiasmado muchísimo pero al final el tema se murió y no recién entonces por supuesto inspirado por Leonor donaron toda la biblioteca y todos los documentos y todo al gobierno cruciano con esta y con otras naciones latinoamericanas se fundó el Instituto Iberoamericano de Berlín al que ya no se hubo referido Ernesto falleció el 7 de febrero de 1934 en Spietz una pequeña y pintoresca ciudad en el corazón de Suiza cuando los hijos en Buenos Aires se van a Suiza para tratar de hablar con él y en un momento estaría un orden dijo que sí que podían entrevistarlo y fueron a la casa lo vieron en el fondo del jardín y nunca lo recibió y una cosa que es bastante impresionante es que ah entonces ahí cuando un buen muere ellos hicieron realmente un juicio porque no estaban de acuerdo con la donación de la biblioteca y cuestionaron también el testamento que le había hecho según la ley suiza que le dejaba todo a esta mujer y ellos quedaban en la lona y los dejó en la lona y ella se vino acá y tuvieron tratar de arreglar las cosas pero no sacaron nada bueno tampoco para ella porque en realidad ella y Ernesto vivían de una pensión por decir así que le daba el gobierno alemán por haber donado la biblioteca entonces ahí como compensación pero no era mucho lo que ellos tenían y en esa época también cuando estaba en Suiza Ernesto trataba de rearmar lo que su padre le había pedido de que reescribiera sus libros pero nunca lo logró bueno lo impresionante es que la casa donde vivió Ernesto se llamó Villa Olvido tal vez fue su lema en la última etapa de su vida mientras tanto que cierre esta historia con la copia del testamento original de Vicente G en virtud en virtud dispuesto por el testador y ordenado por el señor juez en primera instancia en lo civil doctor Roberto Repeto escribo este sexto testimonio para don Vicente Quezada testimonio que ha recibido de manos de su hija Lucila Quezada lo quise mi sueño nada más aplausos 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 Debe ser una bandera de ahí mismo de Ah de Boge sin aceptado en el año No nunca estuve en Berlín Es una deuda que uno tiene porque los que van y estudian y traen cosas realmente es es Pablo Pablo hizo mucho Muchísimo es un ingenio estuvo más becario ahí Buschlinger estuvo no sé si estuvo becario pero bueno El libro es muy bueno Muy bueno Muy bueno el libro de la memoria de la visión de Quesada No el libro de los Frentes Los Quesada porque la memoria de Valieri escribió las memórias y publicó las memórias últimas de la visión de Quesada Claro y esta chica esta chica era única nos pidió que Valieri que prorogara su libro entonces era ahí con todas las cosas pero un siguiente lo que tiene como estuvo ahí las notas son son las notas son muy buenas hay un catálogo de la notica de Vicente allá allá no se puede superver por sí para mí era una persona extraordinaria un obsesivo en realidad yo creo que lo tapó al hijo con la obsesión de que tenía que hacer esto y esto y en un momento cuando él en la época que su mujer recibe una gran herencia y él la mete en la bolsa en Vicente casi se muere pero puedo ganar mucho más plata la bicicleta y bueno y así fue que después quedó muy mal todo en el 90 lo vivió todo exacto exacto era haber sido muy duro que no lo han recibido a su nieto ahí posiblemente ella no era muy desafiario pero tanto legado tanto afecta a la familia bueno ese era Vicente Paya Ernesto no Ernesto no evidentemente en Buenos Aires en esa época hubo mucha confusión en el 90 era toda una locura una vida nueva que la gente visaba como ahora entonces es como como a ver y si lo que están en el gobierno lo importante es la biblioteca de Vicente toda la documentación que tiene claro ese es muy importante los documentos los documentos porque está el truco de Pacheco sí y está la memoria de mi bisabuelo mira vos Juan Elías porque Vicente en la primer nombramiento que tuvo fue secretario de la delegación de mi bisabuelo ante Bolivia de 1855 que se enfrenta en Tucumán y no puede llegar aparte Bersu a mi bisabuelo no lo recibe el gobierno no porque era unitario lo que es fascinante todo esto es toda esa vida argentina que a mi me parece que por este papel puedes aprender muchísimo y hacer que la gente conozca mucho más a toda la familia que está ahí atrás y sorprende que no haya habido por parte de los investigadores argentinos un catálogo de los documentos que vos decís debe estar ahí en Alemania claro en Alemania no no pero en Alemania en Alemania toda la gente habla de español en español sí cada tanto viene argentina tiene cosas sí sí tiene mucha relación ahora llegar a tener 80.000 libros son dos hijos los libros de gente ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos? ¿propios o de los amigos? ¿pobres? 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 Gracias ¿pobres? ¿preguntas? ¿preguntas? Sí soy legalista esa línea de los pesadas de Vicente no 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 encontré el origen del escudo nunca quisiera saber si si estaba con antigüedad ¿está en el documento? ¿está? sí sí ese ese que ahora lo voy a tomar en la foto pero de que no es el documento es falso es ¿qué ? ¿qué no sé si eso va a una En mi escudo, yo cuando fui a ver a un rey de armas, en Madrid, fui con un escudo que trae mi familia. Es ese con tres armiños en cada... Exactamente. Pero no es de los pesadas. Pero nuestros, no. Me dijo, no, a usted le corresponde el escudo pesada con los cuatro armiños en cada palo de plaza. Y probablemente a los de López, quizás, le toca lo mismo. Fue siempre me dijo, escudo de los señores de García. Pero sí es. García. Ah. ¿Vos se está tapando? Vení por acá. Vení por acá. Vení por acá. Sí. El abenicio de López, que en estos momentos se le ha ido, o sea, viene de un lugar, ¿verdad? Bueno, yo, hay el concepto que... En todo lo que se sabe. ¿Qué año era? Mil doscientos. ¿Cuánto? ¿En los ciencias? Sí. ¿En los ciencias? Claro. Pero en mil doscientos empieza... El origen de Quesada es árabe. Quesh-hada, o sea, un castillo infantil. Ese es el nombre que tenía ese lugar. Ese ve que había un castillo cuando lo conquistaban. Es el más antiguo que se conoce. Lo más probable, no sé cómo se trata. Lo más probable que ha existido tres o cuatro generaciones antes de Quesada. Por el origen de los apellidos, que no es antes de 1140, 1150. Ahí nacen un montón de apellidos, que son los primeros apellidos que nacen, los patrónicos, los apellidos, los apellidos, los apellidos, los apellidos y los apellidos. Es decir, con la herencia, hasta el hijo, ya no se sabía quién era, porque también los apellidos, los apellidos, ya se sabía quién era, quién eran los hijos, quién eran los apellidos, y por la cuestión de que esto era una sola familia. Y entonces, ¿por qué? Y después la pregunta, ¿qué es lo que se dice? Si que en Jaén, en Jaén, ¿qué es lo que se hace? Sí, sí, claro. Claro, porque en Jaén es la provincia más humana. Sí, sí, claro que se hace eso. ¿Alguna o una pregunta? Octavio Silden. Más que una pregunta es un comentario, que me llamó la atención que la casa donde vivía don Vicente, ahí en Lelantá, entre Paraguay y Chávez, debía de ser la misma o al lado de donde vivía don Carlos Ibargüel, que él menciona en la historia que yo he vivido, que vivía ahí por un lado y después por otro que presenció y participó en alguna medida en la revolución del parque que la veía desde la puerta de su casa. No sé si serían amigos o conocidos, evidentemente. En toda esa casa alrededor, había casas de los Pacheco, los Zolardo Riego, toda una cantidad de familias amigas, por decir así. A ver, aquí en la revolución del parque, que se da alcalde de la realidad, es decir, no hay una mierda que se iniciaba de ella, porque le he generado una cuenta, no, no.